Laura Bozzo y Yolanda Andrade se pelean. La abogada de los pobres Laura Bozzo fue invitada al programa de Monse y Joe de Unicable y todo indica que no salió como se esperaba y es que Chanique Berman también fue como invitada a dicho programa. Sin embargo parece que tanto Laura como Chanique no coincidieron en puntos de vista y discutieron en la emisión. La conductora Yolanda Andrade parece que no pudo mantenerse neutra ante la discusión de estas dos y se metió causando la molestia de la peruana porque Yolanda Andrade defendía a Chanique. Ahora la discusión se trasladó de Chanique a Yolanda y Bozzo y Andrade discutieron de tal forma que Yolanda le dijo a Bozzo que si no le parecía podía retirarse del programa. Acto seguido la peruana se retiró de la pantalla, sin embargo Bozzo aclaró a través de sus redes sociales que no se fue del todo, solo se retiró de la pantalla para calmar los ánimos. Los cibernautas se encuentran divididos en esta situación, entre los que piensan que Andrade fue mala anfitriona hasta los que dicen que Laura se lo merecía.